Chicos, ¿cómo vamos? Conduzcamos el día de hoy, te trae información de tu interés. Artículo 118 del Código Nacional de Tránsito que permite girar a la derecha y solo a la derecha con el semáforo en rojo, a no ser de que esté prohibido por medio de una señalización adicional. Entonces, chicos, ya saben, si el semáforo está en rojo, no viene nadie, puedes hacer el giro tranquilamente y no es sancionable. Síguenos para más consejos e información de interés.